Vamos a hablar de alquileres, también conociendo que ayer hubo dos decretos de necesidad de urgencia, uno que tiene que ver con esta temática, el otro con los créditos hipotecarios. Pero seguramente las consultas de inquilinos por estas horas se deben estar replicando, por eso decidimos convocar a Matías Martínez Marini, que es el titular de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino. Matías, bienvenido, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, muchas gracias Cecilia, muchas gracias. Bien, gracias por atendernos. Bueno, entendemos Matías que por estas horas muchas inquietudes serán a través de las vías online, teléfono, whatsapp, bueno, todas las disposiciones que ustedes tienen allí en la oficina, pero queremos saber precisamente cuáles son estas consultas. Bien, bueno, les cuento, estamos también, digamos, ante un tema que es nuevo para todos, hay, digamos, se han planteado consultas varias, pero que ya se venían planteando antes de que salga este decreto de necesidad y urgencia, a lo que, por ejemplo, refiere a aquellos contratos que estaban terminando ahora, a fin de mes, contratos donde se cambiaban los valores, porque justo, digamos, había cambio de un año a otro y iba el incremento anual o semestral, en algunos casos. Estamos tratándola de despejarla de la mejor manera posible, lógicamente esta es una gran herramienta que salió, sin dudas, es muy abarcativa, pero entiendo también que debe hacerse un estudio caso por caso. Cada relación locativa, digamos, es distinta, el decreto es muy contemplativo, porque agarra casi la totalidad de los casos de alquiler. Hay algunos que son, digamos, particulares, porque, por ejemplo, un empleado del Estado que es inquilino de su vivienda, podemos decir hoy que tiene el ingreso asegurado, en mayor o menor medida. Y quien le alquila puede ser un cuesta propista que, por el contrario, no tiene ingresos y que está dependiendo, más que nunca, del cobro de ese alquiler. Por eso, opino que tenemos que apelar al sentido común, a buena voluntad de las partes, quienes somos profesionales, mediar, más que nunca es necesaria la mediación entre las partes y para llegar a acuerdos que les sean beneficiosos a ambos. Es importante hacer una aclaración respecto del DNU. El DNU congela los precios vigentes al 30 de marzo y prorroga la vigencia de los contratos, siempre con conformidad de la parte locataria. ¿A qué voy con esto? Que no hace falta, sí o sí, digamos, seguir en este caso el decreto, porque si el inquilino está en condiciones de asumir el nuevo pago o el canon locativo que se venía manteniendo, no tiene la necesidad de meterse en una deuda a partir de octubre. Matías, con respecto a esto que estás diciendo, ¿ha habido reclamo por parte de los propietarios, justamente? Ha habido reclamos y ha habido contemplaciones. Ciertamente, estas situaciones es como que muestran al ser humano en todo su esplendor, muestra lo bueno y lo malo, y con esto no me quiero de tema, pero, por ejemplo, sé de propietarios que antes de que saliera este decreto de necesidad y urgencia, ya habían sido contemplativos con su locataria o locatario y habían tomado medidas al respecto como para ayudar a paliar esta situación que es, por cierto, compleja y confusa. Por eso voy, digamos, a la mediación como tal, es necesario hablar con las partes, siempre por teléfono, quedándonos en casa, explicar. Hay algunos casos muy puntuales, porque el decreto sale sobre fin de mes, con decisiones que habían sido tomadas con anterioridad, y hay algunos casos donde algún propietario va a tener que resignar, que adecuarse, que acomodarse, que repautar para adelante el cobro de algún mes. No sabemos hasta cuándo va a durar la cuarentena. Claro. Efectivamente, porque a esto le apuntamos el tema de las mudanzas. Ah, eso te iba a preguntar, Matías. Vamos a recordar que estamos dialogando con Matías Martínez Marínez, de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino. ¿Qué pasa con el que se le termina el contrato? ¿Se tiene que mudar? ¿O por qué también el locador le dice, bueno, sí, el alquiler o el monto va a quedar al mismo precio, pero la renovación, porque estas cuestiones suelen pasar? ¿El que se tiene que mudar y está en aislamiento y no puede moverse, qué hace? Bueno, ahí vamos a la mediación. Ahí tenemos que sentarnos a dialogar, porque en teoría, digamos, tenemos afectado el inquilino principalmente porque quedó a mitad de camino. El propietario del inmueble que se va a dejar y el propietario del inmueble que se alquiló efectivamente. Una chica, por ejemplo, hoy me comentaba por teléfono que antes de la cuarentena habían empezado a hacer la mudanza. Claro. Le habían dado la llave para que vayan llevando dos. Claro, hoy se encuentra con la mitad de las cosas en un inmueble y la mitad en otra. Ahí se tendrá que ver, como decías recién, Matías, caso por caso, puntualmente. Habilitar servicios, ¿no? Hoy no va nadie a conectar nada. Creo que todos tenemos que comprender que es una situación totalmente excepcional, es una situación sobre la que estamos aprendiendo en el día a día, porque ni siquiera, ni a los contratos particulares, ni a los contratos con intervención de profesionales habíamos pasado por algo similar. Yo, leyendo el decreto de seguridad y urgencia que ayer se presentó, lo veo muy claro, lo veo interesante, es amplio, se contemplan la gran mayoría de los casos. Hay también una cuestión respecto del pago de los alquileres, dado que las inmobiliarias van a estar cerradas, que es donde generalmente se hace el pago. Sí. Dirigirse a la casa del propietario tampoco se puede. ¿Y qué sugerís, Matías? Para implementar la herramienta de la bancarización. Sí que se estaban estudiando desde las entidades bancarias algunas alternativas sobre cuentas que no tengan costos para facilitar el tema. Pero, como decía anteriormente, estamos en el paso a paso, en el momento a momento, y seguramente esto se va a ir perfeccionando. Bien. Matías, por último, recordar, ¿cuáles son las vías de contacto habilitadas hoy que tenemos que estar aislados? Bien. Se pueden meter en la página del municipio, y de ahí directamente a la dirección de relaciones con la comunidad, o les dejo un teléfono, un celular. Sí. Por favor. Que es el 154-60-2206. 70-2206. Bueno, lo vamos a repetir y lo vamos a tener agendado por si alguien lo necesita. Con todos los gustos. Te agradecemos muchísimo, Matías, que tengas con la jornada. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Cecilia. Cuídense. Gracias. Gracias. Igualmente, Matías Martínez, responsable de la Oficina Municipal de Atención a Inquilino. Bueno, muchas dudas, muchas cosas, situaciones. Claro. Decíamos esto, el que estaba mudándose lo agarró en el medio de la ambulancia. O el que tiene que dar debajo un servicio o habilitar, ¿no?, en otra locación. La verdad que es muy complicado. Muchas gracias.